Servidor Jorge Mendoza, aquí desde el Hotel Caron Plaza de Torreón. Estamos aquí en el piso A, donde hay un jacuzzi, alberca, hay un gimnasio espectacular. La verdad, un piso lleno de buenas cosas para la salud. Se lo recomiendo la próxima vez que visite Torreón, visite el Caron Plaza. Para mí es un lugar muy especial porque, aunque viajo, tengo que viajar muchas veces, tengo que prepararme físicamente y mentalmente para todos mis compromisos. Como especialista en salud, karateka, futbolista y golfista, para mí el estar en condiciones es importante. Aúnado a ello, después de hacer ejercicio, puede usted pedir su alimentación y comer su comida, usen aquí en la rascora. Recuerda, no corra en las calles y coma frutas y verduras. Hasta la próxima. Gracias.